Hola, ¿qué tal? Buenas noches. 20 de junio de 2018. En esta jornada del 20 de junio la Organización de las Naciones Unidas conmemora el Día Mundial, el Día Internacional del Refugiado. Y es que, como saben, desde hace unos días, refugiados procedentes del barco Aquarius son noticia en España. Llegaban en tres buques al puerto de Valencia, unos se irán para Francia, otros se quedarán en España. Bueno, son personas que buscan un futuro mejor, pero no son sólo los del Aquarius, no son sólo esas 630 personas que fueron recibidas por más de 600 periodistas. A nuestras costas, a nuestras fronteras, llegan, pues, prácticamente a diario miles de refugiados que huyen del hambre, que huyen de la guerra o que buscan, sencillamente, un futuro mejor. No sobre todos ellos incide igual la luz mediática, pero todos ellos consideramos que necesitan el mismo respeto y que necesitan la misma atención. Y este tema de los refugiados no es nuevo, los hay desde que el mundo es mundo. Y al final del programa hablaremos de unos refugiados de hace muchos años que tuvieron mucha peor suerte que los pobres del Aquarius. Comenzamos. Bueno, pues comenzamos esta noche y lo hacemos. Hablando de un tema al cual seguro que ustedes no son ajenos porque está teniendo muchos minutos en radio y televisión y está ocupando, bueno, pues, muchas páginas en los periódicos. Bueno, 43 años después, bueno, pues, el nuevo ejecutivo, el nuevo gobierno central encabezado por Pedro Sánchez, bueno, pues, parece lanzar de nuevo una iniciativa que parece cíclica, se repite cada X años, en la cual, pues, se habla de desenterrar los restos del general Franco del Valle de los Caídos. Iba a decir del anterior jefe del Estado, no, del anterior, del anterior. El actual es el rey Felipe, el anterior fue el rey Juan Carlos, bueno, pues, el anterior al rey Juan Carlos. Saben que reposan sus restos mortales desde hace 43 años en esa cripta del Valle de los Caídos, también llamado Cuelgamuros. Bueno, pues, como todo, en este país genera una controversia, unos son tremendamente favorables a que los restos sean sacados de esa lápida que veremos posteriormente en imágenes, otros dicen que por qué, que qué daño hace, y otros, quizás los más, se preguntan si este es el principal problema, el principal asunto que tiene España ahora mismo entre manos, bueno, pues, si los restos sí, si los restos no, bueno, pues, hay opiniones, como en este país, como el café, para todos los gustos. Bueno, vamos a hablar a continuación con Carmen García, ella es profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, de nuevo, decía yo que de manera cíclica, bueno, pues, desde la llegada de la democracia a nuestro país, o a España, más bien, se dice, hay que sacar los restos del general Franco. Bueno, con la llegada de un nuevo ejecutivo, esto vuelve a salir a la palestra. Como profesional, como historiadora, ¿es de recibo que estén los restos del general Franco en el Valle de los Caídos? Yo veo bien, y me parece correcto, el que los restos del Franco sean sacados del Valle de los Caídos. Lo veo bien por una cuestión muy sencilla, y es que el Valle de los Caídos se hizo como, bueno, finalmente, se hizo como un gran osario dedicado a las víctimas de la guerra civil, combatientes, básicamente combatientes. Entonces, el jefe del Estado, Franco ni tan siquiera debió de pensar en enterrarse allí, en ser enterrado allí. Entonces, yo no solamente vería bien que se saquen los restos de Franco y los entreguen a la familia, que los entierren en el lugar que corresponda, porque no pinta nada, es decir, no pinta nada desde el punto de vista de lo que simboliza el monumento, porque allí en realidad están todos muertos anónimos, o muertos sin tener sus cruces, sus nombres, etcétera. Entonces, Franco, primero, no pensaba enterrarse en el valle y, en segundo lugar, no pinta nada. Una persona que murió en la cama y que tenga allí un mausoleo casi hecho para mayor gloria suya. Yo creo que habría que quitar la lápida y los restos entregarlos a la familia. Y en el caso de la otra persona identificada con todos los honores, que es José Antonio Primo de Rivera, que efectivamente fue ejecutado por la República, también no quitaría los restos, porque no tiene ya mucho sentido, porque ya fueron trasladados desde Alicante y demás en el año 40 con todo un ceremonial y demás, pero sí quitaría, sí borraría la lápida justamente para que el valle de los caídos sea lo que en principio querían que fuese. Es decir, un monumento a los muertos de una guerra civil, a los muertos de una guerra civil en el cual están todos enterrados. La inmensa, la mayor parte, más de la mitad de esos muertos fueron enterrados ya, trasladados al valle de los caídos sin identificar. Otros sí están identificados en origen y tienen una ficha, una ficha en el archivo del cementerio, en el archivo del monasterio, archivo que yo consulté, yo creo que por primera vez un investigador entró en el archivo del valle de los caídos y en ese sentido me parece que ese sentido de homenaje, si se quiere, homenaje a las víctimas, a los muertos, a los caídos en una guerra civil, debería de estar significado sin personalismos. Correcto. ¿Cuántas personas aproximadamente pueden estar enterradas en el valle de los caídos? El listado oficial, el libro de registro oficial, habla de 34.000 y pico, pero yo cuando estuve allá hace muchos años, tuve ocasión de hablar con el antiguo Abad y me decía que él calculaba que había más, bastantes más. Simplemente por una cuestión, los identificados con nombre y apellido que tienen su ficha personal, está claro, y tienen su ubicación en alguna de las salas, en alguna de las criptas, pero el problema está en que más de la mitad de los muertos ya fueron sin identificar desde el origen, es decir, desde los cementerios de guerra. Claro. Y entonces, pues claro, ahí en la contabilidad, pues puede no ser muy exquisita. Puede alterarse de algún modo. No puede ser, en cualquier caso es un número muy importante. Y asturianos, en el valle de los caídos, hay en torno a 3.000, cerca de 3.300, 3.400. ¿De ambos bandos? No, en general, en general, en general, ojo, en general, normalmente los que están en el valle de los caídos son del bando franquista, o bueno, cayeron combatiendo en el bando franquista, lo cual no quiere decir que ahí hay soldados de reemplazo, no voluntarios, y por tanto ideológicamente podían tener opiniones diversas. Lo que ocurre es que también hay algunos soldados republicanos que cayeron en combate, que quedaron allí y fueron inhumados en la fosa común, porque a veces se anota soldado rojo sin identificar, o paisano rojo caído sin identificar. Entonces, hay algunos que sí son combatientes republicanos. Lo que no hay en el valle de los caídos, como norma general, es fosas de represión. No hay restos sacados de fosas de represión. Se habla del caso de Ávila, y puede que haya alguno más, yo no lo niego, pero en el caso de Asturias, que yo lo trabajé y lo tengo bien trabajado, en el caso de Asturias no hay remoción de ninguna fosa común de la represión franquista. Entre otras razones, porque cuando se dan órdenes, y todo esto es muy jerárquico, el ministerio de la gobernación, al gobernador civil, al gobernador civil, a los alcaldes, los alcaldes, a los párrocos, hay una información exhaustiva de todos los cementerios de guerra, y cementerios con fosas, una información muy amplia. Entonces, siempre se excluyen a los rojos. Porque este es un proceso que, claro, el valle de los caídos tardó muchísimo en construirse, y al principio tenía un componente, francamente, solamente iban a ser los caídos por Dios y por España. ¿De acuerdo? Entonces, la selección inicial se hacía buscando los cementerios y fosas de los caídos por Dios y por España, es decir, de los caídos de derechas. Entonces, el trasvase mayor de muertos en combate asturianos o caídos en Asturias al valle de los caídos es el traslado del cementerio municipal de San Pedro de los Arcos en Oviedo, que no coincide con el cementerio de la iglesia, que es un cementerio municipal enorme, y que se trasladan un volumen de más de mil sin identificar y después otros tantos identificados. Y otro número muy abultado es de Valdés, donde también son nacionales, nacionalistas todos ellos, y también de Grau, donde se trasladan al valle más de 800 restos, más de 800 personas, todos ellos del mando nacional. Entonces, en el proceso que se hizo en Asturias, algunos alcaldes o algunos curas párrocos dicen bueno, hay una fosa por ahí común, pero es de los rojos y, como diciendo, no nos interesa. Lo que ocurre es que esto se hace muy pronto, pero cuando se inaugura el valle han pasado muchos años, y ya cuando se inaugura el valle, son en los años 50 y tantos, la situación ha cambiado, y entonces ya no se le da un concepto ya de caídos por Dios y por España, sino los caídos en la guerra, los muertos en la guerra. Y entonces, hay un proceso durante todos esos años de cementerios, el último cementerio que se trasladó es el de algunos cementerios de Madrid, el de Pinto, en el año 81 o 79-80, el de Pinto, un cementerio que ya estaba en medio de la ciudad y demás, y entonces ese cementerio me parece que es el último cementerio de guerra que se traslada al valle. De manera muy breve, hay casos en el valle de los caídos, como aparece a veces en prensa, de personas que no quisieron ser enterradas allí y están identificadas y se enterró allí a la fuerza? Yo no conozco ninguno, no conozco porque en el caso de los caídos de derecha, de los caídos en el bando nacional, era un honor, era un honor estar en el valle de los caídos. Entonces, si hay información, hay algunos que se niegan porque, algunos que dicen, no, no queremos trasladarlo porque lo queremos tener en nuestro panteón. Algunos que no quieren, pero la mayor parte lo consideran un honor. Como un caso que usted me comentaba, singular, me lo va a explicar muy brevemente, que tiene que ver con la revolución del 34. Es un caso muy singular y muy excepcional, es la única excepción que hay, de viudas de guardias civiles muertos en el 34, que tenían, bueno, pues como una especie de monumento y demás en el cementerio, y que las viudas piden al Ministerio de la Gobernación que los restos de sus maridos vayan a parar al valle de los caídos. Son los únicos que fuera de la guerra civil están enterrados allí. Primero se rechaza, primero se rechaza, no, no, este es un cementerio de caídos en la guerra, no de caídos anteriormente. Pero las mujeres insisten tanto delante del gobernador, del alcalde, etc., de las autoridades, que al final acaban consiguiendo trasladar los restos de, creo que son 64 guardias civiles, que estaban muertos del 34, y fueron trasladados al valle de los caídos como una excepción, la única excepción que hay de muertos enterrados en el valle de los caídos anteriores a la guerra civil. Es decir, caídos no en la guerra civil, son estos 64 guardias civiles y franco. Paradójicamente. Exactamente. Muy brevemente también, no hay moros de franco enterrados en el valle de los caídos. En absoluto, es un mausoleo católico. La condición indispensable era ser cristiano. Y por tanto, en ese sentido, no hay moros. Para los moros había otros cementerios específicos. Como uno que hay en Luarca. Como el de Barcia, que está muy desastroso. Muy desastroso. Y había otro, hubo alguno más, creo recordar, pero ya desapareció, creo recordar que en la zona del Naranjo. Y un monolito que recordaba que se retiró después. Pues Carmen García, para resumir, en su opinión profesional, yo creo que, en mi opinión, el general Franco no debería estar ahí. Y yo borraría también, en aras a esa, muertos de un conflicto armado entre hermanos, etc. Yo borraría también la lápida de José Antonio. Porque no hay que primar a una sola persona, a un solo caído, frente a todos los treinta y tantos mil que cayeron durante la guerra. Quería preguntarle también, en ocasiones, esto ya para cerrar, que ya me avisan del tiempo. En ocasiones, oímos también por la radio, en muchas ocasiones, dicen, no puede ser que un dictador como Franco esté enterrado, tenga un mausoleo, un monumento... Es que el monumento no era para Franco. Claro, sería inconcebible, dicen, que Hitler lo tuviera en Alemania, o Mussolini lo tuviera en Italia. Sin embargo, nadie se plantea la exhumación de Stalin. Ya, claro, bueno, pero es que, claro, es que estamos hablando de ganadores y perdedores. Claro, en este caso, quien gana, manda, ¿no? Claro, quien gana, manda. Y en ese sentido, pues, nadie se plantea, ni siquiera en la época de Dielsen, se planteó quitar la momia de Lenin. Claro, ¿por qué? Porque era un símbolo asumido y tal. Entonces, en el caso de Hitler, ¿cómo va a tener un... Bueno, no, ha perdido la guerra y Mussolini ha perdido la guerra y ha sido ejecutado. Franco ganó la guerra. Y entonces, claro, Franco impuso una dictadura durante 40 años y, evidentemente, pues... Pero eso es independiente a que, si el Valle de los Caídos se quiere mantener como un símbolo, que además, bueno, es una construcción grandiosa y, bueno, tiene un valor artístico, desde mi punto de vista, algunas de las esculturas que son una maravilla, si se quiere mantener como un símbolo, como al final parecía, de reconciliación o de evitación de nuevas guerras y demás, lo que sobra es el general Franco y lo que yo creo que también sobra es no los restos de José Antonio, sino la identificación. Son todos anónimos. Se va allí, pues, a decir, bueno, pues, este monumento impresionante que hicieron y habría que explicar cómo se hizo, cómo se construyó, con qué recursos, etcétera, etcétera, de una forma científica, de una forma rigurosa, no como ahora que no hay nada más que un folletito del tres al cuarto. Entonces, yo sí sería partidaria de mantener el Valle de los Caídos, no soy partidaria en absoluto ni de dejarlo morir ni de dinamitarlo, como plantean algunos, porque es la obra más faraónica que representa un periodo, pero que a su vez tiene su belleza y tiene su interés histórico. Y no puedes hacer un adamnatio en memoria cada vez que te apetece. Y cambia un gobierno. Pues Carmen García, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, primera investigadora que accedió, bueno, pues, a lo que fue el Valle de los Caídos y su... o de lo que es el Valle de los Caídos y sus archivos. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, bueno, y aportarnos lo que es luz sobre este tema, del cual vamos a continuar hablando a continuación. En nada, en un momentito. Hasta ahora. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos con el tema que estábamos hablando antes de los anuncios con Carmen García, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo y han escuchado sus palabras. Vamos a continuar con este tema que, como decíamos al inicio, está levantando mucha controversia en la opinión pública española. Vamos a recabar ahora la opinión de Adolfo Cano, el ex portavoz de la Hermandad de Defensores de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues, voy a repetirle un poquito las preguntas que le hacía a la profesora Carmen García. En su opinión, ¿deben de desenterrarse los restos del general Franco de su tumba en el Valle de los Caídos? Bueno, es una pregunta muy sencilla, pero a la vez muy compleja. Yo, personalmente, creo que todos aquellos que estén enterrados, digamos, de mala manera y que sus familiares reclamen sus cuerpos, tienen todo el derecho del mundo a ser puestos a disposición de la familia. Que tengo entendido que ya hay una ley para ello. Ahora bien, dadas las circunstancias, desenterrar al generalísimo no es por desenterrar el generalísimo. Si fuera por eso, creo que no habría ningún problema. Hay mucho más fondo que simplemente desenterrarlo. Porque desde la izquierda, lo que no le perdonan al generalísimo no es el que esté allí enterrado o deje de estar enterrado. Es que le necesitan para poder tapar todos los desmanes y crímenes que se cometieron antes de la guerra civil, durante y después de la guerra civil. Ajá, entiendo. Busca, me comenta usted entonces que hay más una intencionalidad política que una intencionalidad... Por supuesto, por supuesto. Vamos a ver. ¿Coincide usted con lo que nos contaba la profesora que Franco nunca en vida dijo que quería ser enterrado allí? Sí, es cierto. Él no hizo aquello para enterrarse a él. Precisamente, tengo entendido, yo no había nacido, pero vamos, por lo que he vivido en mi familia y por lo que he visto y he leído, pues tengo entendido de que Franco nunca quiso ser... Que fue el rey Juan Carlos I quien dio la orden de que se entrara allí. Bueno, pero esto son cosas que se dicen que a mí ni me va ni me viene. Yo sé que están enterrados allí. Y creo que se deben respetar a los muertos. Ya es hora de respetar a los muertos, no volver al guerra civilismo. Y lo digo como una cosa personal. Porque en lo que he vivido yo en mi familia después de la guerra civil. Vamos a ver. Mi padre tenía más hermanos. Cuando estalló la guerra civil a mi padre le pescó en Castilla. Y lo pongo como ejemplo porque yo ni soy universitario ni tengo estudios. Tengo la universidad de la vida. Y he llevado muchos golpes en esta vida. Y lo sigo llevando. Entonces, vamos a ver. A mis padres le pescó la guerra civil en Castilla. Mis tíos estaban en Santoña, en Santander. Unos cayeron en un bando, otros cayeron en otro. Los dos estuvieron en el frente. Y tengo que decir en memoria de mi familia de los dos bandos que eran dos tíos gallardos. Entonces, vamos a ver una cosa. Cuando terminó la guerra y llegaron a casa se enteraron de que se habían estado tirando tiros los dos hermanos. Y cuando lo supieron se abrazaron. Y entiendo que llorarían de emoción y de vergüenza. Y volver ahora al enfrentamiento civil en España que es lo que pretende esta gente porque no sabe gobernar. Nada más que lo que quieren es no perder sus privilegios. Entonces, esta gente, esa guerra civil, yo no la quiero ver para mis hijas. No quiero ese enfrentamiento. Entonces, y se querían, mis familias se querían como hermanos. Se querían y tuvieron que padecer el enfrentamiento que hubo todavía después de la prosguerra. Pero no se cuenta la verdad. Hubo, claro que hubo después, venganzas. Pero venganzas cuando hay un problema en la sociedad lo primero que hay que analizar es por qué surgió ese problema. Y ese problema de la guerra civil no surgió en los días previos de la guerra civil. Porque antes hubo más golpes de Estado. Hubo tres golpes de Estado. Ya no voy a hablar del general Sanjurjo. Pero vamos, los tres golpes de Estado del 31, del 34 y del 36 fueron promovidos por el Partido Socialista Obrero Español. Hay que dejar las cosas claras. Entonces, ¿qué pasa? que en el 34 vamos a hablar de aquí de Asturias en el golpe socialista del 34 le salió mal al Partido Socialista pruebas todavía aquí en la Catedral cuando volvieron a la Cámara Santa hicieron los demás que hicieron lo que no le perdonan al generalísimo es que les desbaratara los planes y les echara para su casa. Vamos a continuar con el tema de lo que es el Valle de los Caídos o Cuelgamuros. Hay dos o tres posturas también sobre la mesa. Una es mantenerlo como está actualmente. Otra es dedicarlo a un museo de la reconciliación nacional donde, como usted bien dice, se diga adiós a la guerra civil y no se repita nunca más. Y hay quien aboga por ponerle dinamita a todo y acabar con ello. Que no engañen al pueblo que yo mis impuestos los pago para que me solucionen los problemas políticos, económicos y sociales que tiene el pueblo asturiano y todo el pueblo español. No para desentrar a los muertos. Ya es hora de que dejemos a los muertos a donde están. Todavía Franco va a ganar la batalla después de muertos. Va a aparecer el segundo CIS, coño. ¿O qué creen? Que los españoles subamos bolinas. Todos los obreros no tenemos orejeras. Todos los obreros no tenemos orejeras. A lembro la historia. Y yo no quiero que mis hijas se enfrenten. ¿Qué es lo que están persiguiendo esta gente? No sé a quién coño sirven. Hemos estado gobernados por sinvergüenzas, por bandidos, por ladrones. En el arco parlamentario no hay ninguno que merezca estar ahí. ¿Por qué razón? Porque lo primero que te piden, lo primero que te cacarean es la democracia, la democracia. Que ellos no cumplen. Porque esto no es democracia, es una mal llamada democracia. Ellos son los primeros que no cumplen la democracia. Quieren que la cumplamos nosotros, nos obligan. ¿Por qué no lo hacen ellos en sus organizaciones sociales y políticas? Eso es para empezar. Y después, ya me contará usted. ¿Cómo le iba a decir? Se me va la olla, pero ya soy viejo. Pero le digo una cosa. Cada vez que yo he intentado hacer algo por la sociedad, colaborar con mi experiencia, yo no valgo. Porque yo, como muchos compañeros míos, no tenemos en venta nuestra libertad. Porque cualquier partido político del arco parlamentario, si yo me afilio a él, lo primero que me piden es que yo entregue mi libertad y tenga que decir sí, amén a todo, aunque sea en contra de España. Bueno, por otra parte, ¿usted conoce el Valle de los Caídos? Sí, claro. ¿Qué le parece, personalmente? Bueno, he ido a algunas veces, pocas, porque mi economía no me permite andar por ahí de mangante. ¿Y qué le parece? Bueno, pues a mí me parece una cosa que había que conservar, principalmente para no volver a caer en los mismos errores que cometieron nuestros antecedentes, nuestros antecesores. Hay que conservarlo. La historia, por mucho que quieran quitarla, no tiene patas. Esa es la pura verdad. Bueno, pues Adolfo Cano, portavoz de la Hermandad de Defensores de Oviedo, bueno, pues gracias por estar con nosotros y por, bueno, mostrarnos lo que es su opinión respecto a este tema o una opinión que, bueno, vemos que también comparten mucha gente en prensa, en radio, en internet, donde dicen que, bueno, que quizás hay otros problemas más acuciantes, ¿no?, que lo que es dar traslado o no de los restos del general Franco. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y aportarnos su punto de vista. Pido perdón porque yo en estos casos no... No se preocupe, ha estado bien. Muchísimas gracias. No, no se levante, quédese, quédese conmigo que nos vamos, bueno, pues muy rápidamente a publicidad y en un momento continuamos con el programa de hoy en el que vamos a cambiar totalmente de asunto. Dejamos atrás la historia, luego volveremos a ella. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos, si lo hacemos hablando como todos los miércoles de Espacio Inclusión. Bueno, pues en el Espacio Inclusión de esta semana vamos a hablar de los celíacos, vamos a hablar de la enfermedad celíaca o celíaca. Bueno, Carlos Celorio, que es presidente de ACEPA, que es la Asociación de Celíacos del Principado de Asturias, nos lo aclarará. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero, ¿celíaca o celíaca? Pues de las dos maneras, con acento y sin acento, de las dos maneras se puede denominar. Se puede denominar. Bueno, ¿qué es la enfermedad celíaca? Bueno, la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que se ha producido por la ingesta de gluten en los alimentos. El gluten es una proteína que está presente principalmente en el trigo, aunque también la cebada en el centeno y en la avena. Me imagino que tiene que ser muy fastidiado a la hora de confeccionar un menú. Sí, sí, efectivamente, ahora sobre todo a la hora de comer los alimentos ya preparados, muchísimos tienen gluten. Y trazas, ¿no? Y trazas de gluten, sí, 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 aunque en los ingredientes no figure el gluten entre sus ingredientes, puede haber la contaminación cruzada, ¿no?, que llamamos, que es cuando cuando el gluten, cuando existe gluten, a lo mejor en los utensilios que utilizamos para cocinar, por ejemplo, y se lo pasan estas proteínas a los alimentos que estamos elaborando. Bueno, ¿cuántos afectados aproximadamente hay en Asturias? Pues las cifras oficiales a nivel mundial son del 1%, hay una cantidad muy grande de celíacos sin diagnosticar, que es un problema muy serio, se calcula que hay un 85% de celíacos sin diagnosticar aún. Cuénteme una cosa, ¿por qué en Cangas de Narcea, creo que es el lugar de España, donde, bueno, por extensión, hay más? ¿Por qué? Pues mira, el año pasado estuvimos invitados en Cangas de Narcea a dar una charla en la que, como tema, yo expuse tres versiones de por qué podía haber más celíacos en Cangas de Narcea. Uno de ellos era el tema de que pueda haber un diagnóstico satisfactorio, o sea, una sospecha diagnóstica satisfactoria en cuanto a los profesionales médicos ahí en Cangas de Narcea, al haber una sospecha mayor, pues también se detectan más casos. Hace un momento hablamos de un 85% de casos sin diagnosticar en general, pues si en el caso de Cangas de Narcea por tener unos profesionales médicos más concienciados en vez del 85%, pues son el 30%, pues ahí podría a lo mejor estar la diferencia. Otra diferencia podría ser también por la consanguinidad, también hay médicos de ahí de Cangas que me hablaron de que ellos sospechan que la consanguinidad de la población ahí en Cangas, pues pueda ser uno de los factores también a tener en cuenta. La consanguinidad pues viene producida porque si gente de la misma familia, la enfermedad celíaca es una enfermedad genética, entonces al ser genética pues se transmite hereditariamente. Hay mucha gente que tiene los genes y no es celíaca, por ejemplo, el 40% de los genes estos que tienen los celíacos, pues lo tiene el 40% de la población en general, sin embargo, el 40% no es celíaca. Entonces, al haber consanguinidad, pues en vez del 1% de la población como cifra estándar, pues aumentaría. Pero claro, esa consanguinidad la hay en más sitios también de Asturias, por ejemplo, porque Asturias siempre fue tradicionalmente, siempre hubo muy malas comunicaciones, la gente tampoco tenía necesidad de trasladarse mucho, entonces, bueno, era muy habitual pues que se hubiera, que hubieran paralejamientos entre familia, primos segundos, primos terceros. La relación es más cercana. Claro, y luego hay una tercera teoría que esta es de cosecha propia, hablando de, hablando, hablando con catedráticos, con médicos, yo lo propuse, me dijeron que no era una teoría descabellada, entonces que podía hablar de ella, porque no se podía descartar, que es la teoría de la adaptabilidad. La teoría de la adaptabilidad pues viene a hablar de que si cuando el ser humano empezó a consumir trigo allá por miles de años antes de Cristo, en tiempos de la Mesopotamia, ¿no? Pues era un escándalo que se consumía, el escándalo, que siempre se consumía en Cangas de Narcea también, en una escándalo que son 14 cromosomas los que tiene. Luego ese trigo pues fue hibridando de forma natural hasta otro trigo con 28 cromosomas que fue lo que se consumió en todo el mundo hasta hace muy pocos años, pero ya se consumió desde antes de tiempos de Cristo, ese trigo de 28 cromosomas. Entonces, entonces la mayoría de la gente pues mientras en algunos sitios se consumía escándalo, por ejemplo, en Cangas de Narcea con 14 cromosomas, en muchos otros sitios ya se consumía el trigo este de los 28 cromosomas. Entonces, el trigo volvió a hibridar esta vez de forma artificial por la mano del hombre en el laboratorio después de la Segunda Guerra Mundial y se consiguió y se consiguió un trigo con 42 cromosomas, son un trigo de alto rendimiento, el trigo siempre tuvo un metro y medio de altura, este tiene medio metro, es un trigo de tallo robusto, un grano fuerte, el gluten, la proteína del gluten es muy compacta y con mucha cantidad. Entonces, entonces, la teoría esta de adaptabilidad pues viene a decir que en muchas poblaciones se pasó a consumir el trigo de 28 cromosomas al de 42 y entonces pues es más fácil adaptarse al cuerpo que no pasar de la escanda de 14 cromosomas al trigo de alto rendimiento de 42. Entiendo. Entonces, es una teoría también. Bueno, ahí está esa teoría. Bueno, para una persona afectada por la enfermedad, ¿cómo se manifiesta la misma cuando, por ejemplo, ingiere alimentos que contienen? Pues, la manera, la mejor manera en la que se puede manifestar una persona es con síntomas digestivos rápidos por medio de vómitos o diarreas. Esto hace que la persona pues sea escrupulosa con su dieta y hace también mucho más fácil el diagnóstico por parte de los médicos. El problema es cuando se manifiesta de otras maneras como con enfermedades asociadas de muchos tipos como enfermedades musculares, esqueléticas, con anemias, infertilidad, caída de pelo, depresiones, ansiedades, esos otros tipos de manifestaciones hacen que los médicos la sospecha diagnóstica la enfoquen hacia otros campos y sea más difícil de detectar la enfermedad celíaca. Es decir, puede tener complicaciones. Puede tener complicaciones, puede tener complicaciones muy severas. La enfermedad celíaca afecta a la absorción de nutrientes por parte del cuerpo en el intestino delgado. La absorción en el intestino delgado hay unos pelillos por donde va pasando los alimentos una vez digeridos en el estómago y a través de esos pelillos microscópicos el cuerpo va chupando los nutrientes. Esos cepillos cuando, perdón, esos pelillos lo que se ven afectados con la enfermedad celíaca es que se cierran y se atrofian de tal manera que deja de absorber nutrientes el cuerpo y puede afectar de muchísimas maneras y de maneras son muy graves llegando incluso a una que llama mucho la atención es la ataxia que empieza uno a perder movilidad de los miembros y llega un momento que no se puede mover de la cama y claro, de eso asociarlo al pan nuestro de cada día pues cuesta, cuesta relacionarlo. Claro, claro, claro. A día de hoy ¿hay más concienciación? Digo, restaurantes con menús especiales, supermercados o pequeñas tiendas con productos específicos para su consumo. Sí, sí, sí. La verdad es que se está avanzando mucho en los últimos años en este tema y en el tema de la restauración pues igual que hace unos años era un tema que no había dónde comer Sí, sí, sí. Ahora cada vez más gracias a los hosteleros que son unos profesionales que se esfuerzan en hacer bien su trabajo de estar al día de lo que necesitan sus clientes si son sensibles al tema entonces muchos contactan con nosotros y nosotros pues les damos una formación un asesoramiento miramos los ingredientes con los que trabajan les aconsejamos muchas veces un mismo plato cambiando un ingrediente que muchas veces no supone un aumento de costo ¿no? Pues eso repercute en que una persona celiaca lo pueda comer entonces bueno los hosteleros están colaborando muy satisfactoriamente en ello Sí, sí. Claro. Bueno, la investigación a día de hoy ¿progresa? La investigación es una pena lo que pasa en España con la investigación porque no hay financiación para la investigación no hay apenas financiación y bueno afortunadamente en las universidades pues tenemos gente que está muy muy implicada y que con muy poco con muy poco capital pues logran sacar adelante trabajos tenemos aquí en la Universidad mismamente de Oviedo tenemos al catedrático Agustín Costa está también la catedrática María Jesús Lobo Castañón son profesionales en los que están trabajando en diferentes líneas para ayudar al colectivo celiaco bien con marcadores que detecten la celiaquía con una gotita de sangre o bien este otro trabajo también que está desarrollando la doctora Castañón que es con para detectar el gluten en alimentos pero son trabajos que necesitan financiación para lograr salir adelante claro esos trabajos luego también repercuten en que si una vez acabados pues también se puede se puede fabricar en Asturias generar riqueza generar empleo pero el primer eslabón de la cadena que es el de la investigación es el que está más cojo necesitamos más concienciación política y privada por ahí ACEPA es la asociación que les agrupa a ustedes ¿qué actividades se realizan a lo largo del año principalmente? bueno pues nuestra tarea principal pues en general es ayudar al colectivo celiaco en todas las facetas y en todos los campos en los que veamos que se puede mejorar en un principio en un primer momento la gente que acude a nosotros en nuestra sede social pues normalmente eso es gente recién diagnosticada y que viene buscando información acerca de lo que es la enfermedad celiaca y lo que es la dieta sin gluten y de cómo poder llevarla adelante adecuadamente aparte de esta atención a los socios en un primer contacto pues también también les ayudamos en cualquier faceta de su vida privada que pueda verse afectada por su condición de enfermo celiaco luego luego también con las instituciones públicas pues también trabajamos mucho con dirección general de salud público llevamos varias reuniones en los últimos meses ya llevamos como tres reuniones para intentar trabajar el tema del infradiagnóstico conseguir un estudio epidemiológico a nivel regional conseguir apoyo institucional frente a un reglamento europeo el 828 2014 un reglamento que lesiona los intereses o sea el derecho de las personas a una información veraz en el etiquetado de los alimentos lo lesiona directamente el 828 2014 que permite que alimentos con más de 20 partes por millón que es el límite el tope oficial a nivel mundial permite que alimentes con más gluten de ese 20 partes por millón y hasta 100 partes por millón traiga en el etiquetado elaborado exclusivamente para celíacos lo que es totalmente confuso y estamos intentando pues echarlo atrás pero es un reglamento a nivel europeo que la verdad es que cuesta porque sí, sí, sí es de obligado cumplimiento además entonces bueno a ver lo que vamos consiguiendo bueno ¿dónde están ustedes como asociación aquellas personas que nos estén viendo y digan oye quiero más información quiero hablar con ellos ¿cómo pueden hacer? ajá nosotros estamos estamos en un local aquí en Oviedo en el centro social de Villa Magdalena la primera planta cualquier persona que necesite información no hace falta que sea socio para que para que le atendamos puede acudir allí y y y donde le atenderemos gustosamente bueno pues Carlos Celorio presidente de ACEPA asociación de celíacos o ciliacos del Principado de Asturias muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche acercarnos lo que es la realidad bueno pues para muchas personas quizás incluso hasta me incluyo pues comer es un placer que para ustedes no sea una tortura muchas gracias Juan muchísimas gracias nos vamos muy rápidamente vamos a publicidad volvemos y continuamos con el programa de hoy hasta ahora bueno pues vamos a ir con lo que decíamos al inicio del programa hoy como saben 20 de junio la Organización Nacional de las Naciones Unidas bueno pues conmemora el Día Internacional del Refugiado refugiados como decíamos antes los ha habido no solo ahora con los 630 del Aquarius no los ha habido desde que el mundo es mundo con lo cual vamos a darnos un paseo por la historia y conocer la epopeya de otros refugiados de hace ya muchos años bueno paseo por la historia que nos damos de la mano de José María Rodríguez que tal buenas noches para hablar de unos refugiados que en este caso no son los del Aquarius y que tuvieron un final mucho más trágico que los del Aquarius que ya están bueno en la zona de Valencia algunos de ellos listos para irse a Francia que fue el San Luis vamos a situarnos en el año 1939 en el mes de mayo aproximadamente en la Alemania nazi si a ver San Luis era un trasatlántico de lujo alemán que fue el encargado de transportar a un importante contingente de judíos bueno básicamente alemanes también había algunos no alemán desde la Alemania nazi buscando refugio en Cuba en Cuba y posiblemente en Estados Unidos y bueno aquella operación fracasó o quizás podemos decir que triunfó desde el punto de vista de los propagandistas nazis a ver cómo se gesta todo el tema a ver bueno nos situamos un momentín en el en el contexto histórico estamos en Alemania Hitler ya lleva seis años en el poder había llegado en 1973 y ya puso en marcha las políticas de acoso discriminación persecución detención de los judíos que había en Alemania todavía no el exterminio sistemático pero ya había tenido lugar la noche de los cristales rotos los judíos ya habían sido desposeídos de sus hogares y de sus pertenencias de sus trabajos ya eran un colectivo realmente maldito maldito en Alemania y Alemania bueno sí claro estaba recibiendo críticas por ese tratamiento escandaloso entonces el el ministro de propaganda alemán nazi Josef Goebbels decidió diseñó una maniobra para demostrar a la opinión pública alemana y también mundial que si los judíos no eran bien vistos en Alemania tampoco eran al parecer bien recibidos en el resto del mundo llamado libre o democrático entonces en qué consistió la operación bueno bien pues se permitió graciosamente el embarque de bueno previo pago de su pasaje de vamos a ir viendo más de más de 900 judíos alemanes como te he dicho más de 900 sí algunos ya habían sido sacados de campos de concentración otros también centroeuropeos que a los cuales se autorizaba a salir de Alemania bien y estos judíos habían obtenido permiso de desembarco en Cuba por parte de funcionarios del gobierno cubano por parte del director general de inmigración unos unos permisos pagando vamos un alto precio por ellos hubo gente hay intermediarios que como suele suceder en estos casos se lucraron abusaron revendieron bueno bien ellos abandonan a pesar de que eran gente acomodada abandonan Alemania prácticamente ya sin recursos porque lo habían tenido que malvender todo y gastar todo bueno fueron desposidos de todo y comienza la travesía hay que destacar que bien el capitán de este barco resultó ser un señor que no era para nada nazi al contrario luego resultó ser se manifestó como antinazi y trató a los judíos con toda humanidad exigió para ellos el máximo respeto a pesar de que no siempre los tripulantes querían tratarlos así intentó facilitarles su estancia y las cosas lo máximo lo máximo posible ya en el trayecto reciben noticias de que hay otros barcos que también se dirigen a la isla de Cuba con el mismo propósito entonces fuerzan las máquinas para llegar los primeros pero también reciben noticias de que el gobierno cubano está cambiando de intención que parece que no se va a mostrar dispuesto a recibir a los inmigrantes ¿quién gobernaba Cuba? el presidente Laredo Brú básicamente no era Fidel que llevaba toda la vida no era Fidel era un antecesor de Batista Laredo Brú bueno un presidente sí formalmente sí corrupto muy corrupto pero bueno en fin y entonces a ver existía la certeza y todo el mundo estaba en esa convicción de que los refugiados a pesar de que tenían algunos familiares ya residiendo en Cuba que tenían la intención de usar Cuba como trampolín para ingresar a medio plazo en Estados Unidos y el gobierno americano no se mostraba para nada dispuesto tampoco a admitirlos a recibirlos bien llegan allí a La Habana y ya en un primer momento el presidente ordena que el barco no pueda atracar que tiene que permanecer fondeado a la espera y entonces decide que anular los permisos revocar los permisos concedidos previamente y a continuación exigir el pago de 500 dólares a cada refugiado que quisiera desembarcar y evidentemente muy pocos prácticamente solamente 22 o por ahí tenían esa cantidad 22 de 900 no pueden abonarla entonces esos pueden bajar otros 5 o 6 que no eran realmente judíos también pudieron bajar pero luego en este momento el ambiente en el barco ya era caótico frenético porque bueno ellos se dan cuenta de que están atrapados en una ancerrona hay intentos en motín intentos de suicidio hay un pasajero que se ha evacuado porque se intentó suicidar y lo evacuó en un hospital y entonces el capitán intercede por los pasajeros intenta hacer gestiones infructuosas interviene un un comité judío americano para también para abogar para facilitar el desembarque el presidente cubano le exige a ese comité 500 euros perdón 500 dólares por cada pasajero hay una las negociaciones no llegan a ningún término hay una extorsión el departamento de estado americano también presiona para que no sean admitidos esos embarcados y al cabo de seis días el presidente cubano exige al capitán que abandone las aguas cubanas ¿quién gobierna en Estados Unidos? Roosevelt Franklin Delano Roosevelt bien entonces el capitán dirige el barco a la costa de Florida cercana y fondea el barco a la vista de la costa y para intentar ganar tiempo para gestiones frenéticas a ver si el gobierno americano por motivos humanitarios se viniera a admitirlos pero no las cuestiones fracasan los refugiados organizan un pequeño comité a bordo envían un telegrama al presidente Roosevelt que no responde hace oídos sordos pero si responde el departamento de estado y les notifica que tienen que atenerse a las cuotas de inmigración rigurosamente y entonces las cuotas de inmigración para aquel año ya estaban cubiertas para los inmigrantes procedentes de Alemania y Austria y que deberían ponerse a la cola de los solicitantes de asilo cuando el barco una duda cuando el barco zarpa desde La Habana hasta Estados Unidos sigue órdenes del gobierno alemán o zarpa porque el capitán no no el barco en todo momento se mueve a iniciativas del propio capitán si 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 entonces los guardacostas americanos rodean el barco porque tenían bueno existía el temor de que a la vista de la costa algún refugiado desesperado quisiera lanzarse al agua y ganar la costa nada no se le impide esa posibilidad y bien para este en este momento ya la noticia ya alcanzó una difusión mundial y fue una noticia muy comentada muy difundida la prensa de todo el mundo y bien y es curioso bueno las reacciones de la prensa como decimos en Cuba los periódicos de la mayor tirada están en contra de la llegada de los refugiados es más se dice que están influidos por la propaganda nazi la propaganda nazi siempre se mostró muy activa en el exterior en ese sentido los nazis fueron echaron el resto en América Latina los nazis habían tenido ya una importante penetración en países como Cuba como Argentina existían partidos nazis activos en Cuba y en Argentina también incluso en Estados Unidos aunque parezca increíble me parece más increíble un partido nazi cubano y bueno la mano larga de Goebbels estaba detrás de todo esto y entonces bien pues pues las gestiones ante el gobierno americano también fracasan se dice que bueno se dice que el presidente Roosevelt quizás personalmente fuera favorable a desembarcarlos pero le echó atrás la oposición del secretario de Estado Cordell Hull y la inminencia de hoy en las elecciones en la cual bueno pues los congresistas de los estados del sur podían retirarle su apoyo si los refugiados desembarcaban luego también la opinión pública por una parte se mostraba simpatía con los con los persagidos por el régimen nazi y antipatía por el régimen nazi pero también los sondeos de opinión indicaban que más de un 85% de americanos no quería recibir un solo inmigrante más ¿por qué? porque los veían como competidores en un país que todavía arrastraba millones de parados fruto de la gran depresión entonces bien después de esos 48 horas fondeado en la costa cubana el norteamericano perdón sí norteamericana el capitán es roeder la orden de la barancla así desesperados se dirigen a Canadá Canadá sí y comienzan otras gestiones con el gobierno canadiense pero también la respuesta es negativa son infructuosas y para este momento ya el barco llevaba casi ya un mes navegando ya bueno la situación a bordo era ya muy tensa había conatos de motín conatos de suicidio peleas y demás la comida empezaba a escasear y entonces regresan a Europa regresan a Europa y se dirigen a Beres en Bélgica y allí logran que por fin permiso para para desembarcar y cuatro países se ofrecen in extremis a repartirse los refugiados a repartirse los casi a partes iguales que son Reino Unido la propia Holanda Bélgica y Francia y bien así la odisea de los de los inmigrantes del del San Luis parece tener un final feliz pero ¿qué pasa? digo que parece porque un año más tarde los alemanes invadirán estos países Inglaterra no pero sí Bélgica Holanda y Francia y esos judíos caerán bajo las garras de los nazis y solamente se salvarán los que se refugiaron en el Reino Unido porque bueno evidentemente los nazis no llegaron a las islas británicas pero los los refugiados en estos tres países que te comento Inglaterra esto perdón Bélgica Holanda y Francia pues terminarían donde tanto miedo tenían terminar en los campos de exterminio claro es decir el barco salió de Alemania en Cuba no los quisieron en Estados Unidos no los quisieron en Canadá no los quisieron al final se repartieron bueno pues entre Reino Unido Bélgica Francia y Holanda y de los 900 ¿cuántos pudieron librar? más o menos 278 más o menos ¿cuántos? 278 278 de que los acogieran en algún lugar hubo algunas minoritarias pero bueno a ver alguna particular no organizada ah no ahora mismo que yo recuerde no me costa entiendo que los nazis vendieron esto como que ellos no los querían pero los demás tampoco desde el punto de vista por eso te decía al principio que que fue una maniobra que salió bien o mal según se mire desde el punto de vista de los nazis salió muy bien ¿porque qué? porque sí lograron demostrar al resto del mundo que los judíos no eran queridos en Alemania pero tampoco eran bienvenidos en ningún otro lugar bueno pues esa fue la odisea la epopeya de los refugiados del San Luis 900 sí pero te puedo contar que el capitán Schroeder bien luego fue represaliado al llegar a Alemania porque dejó clara su que había dejado bastante claro que había abogado y hecho todo lo posible en pro de sus pasajeros judíos entonces bien luego todavía tuvo ocasión de dirigir el barco el San Luis durante la segunda guerra mundial pero luego pronto fue apartado del mando represaliado por el régimen nazi pero sobrevivió a la guerra no obstante tuvo que afrontar un proceso de desnazificación como era habitual entre todo el personal que había tenido mando y ahí los pasajeros supervivientes abogaron testificaron en su favor y fue y fue exonerado de toda culpa al menos hubo justicia con ese señor con el capitán del barco bueno pues ya lo saben esa fue la epopeya bueno pues lo que tuvieron que atravesar los 900 refugiados judíos alemanes a bordo del San Luis una historia con un final más trágico que los que llegaron a Valencia bueno pues el otro día los refugiados procedentes del acuario sobre los que como decíamos al inicio ha incidido el foco mediático en el sentido de que son 630 almas y le recibieron 600 periodistas bueno pues prácticamente se montó un reality en el puerto de Valencia mientras casi a la misma hora 1500 también bueno pues africanos desembarcaban en las costas de Andalucía buscando lo mismo que los del acuario un futuro mejor huir del hambre huir de la guerra huir de la muerte nos vamos gracias por estar con nosotros esta semana gracias a ustedes por estar también esta semana y esta noche con nosotros volvemos el martes hasta entonces volvemos el martes no volvemos mañana que mañana es jueves ay Dios mío como pasa el tiempo nos vamos volvemos mañana jueves a partir de las 10 de la noche hasta entonces gracias por su atención muy buenas noches y y Gracias por ver el video.